Vamos a ver, primero, muy importante, tenéis que tener una cuenta de Gmail que no sea la del instituto. No me saltéis ahora, profe, ¿por qué a ti te entra y a mí no? No lo sé, porque seré profe, no lo sé, pero a mí sí me funciona con la... Ah, mira, han cambiado esto, lo habéis visto, ¿no? Lleva dos semanas diciendo, vamos a cambiar el diseño, vamos a cambiar el diseño. Y mira, ya han cambiado el diseño. Diréis, profe, ¿pero a ti te interesan esas cosas? Sí, porque mi examen de las oposiciones, el tema que me cayó, fue interfaces de usuario. Entonces a mí me encanta, todo lo que sea la interfaz, ¿por qué la han hecho así? ¿Por qué crees que la han hecho así? Han cambiado. Es un poco, en vez de ser vertical, es más horizontal. Te pones una cosa, luego te pones la otra, no sé. Bueno, pues esto es lo que hice desde ayer. Ayer intenté hacer un navegador, pero aquí me quedé dormido ya, ¿vale? Aquí me quedé dormido porque tenía un vídeo y no tenía ganas, pero se puede hacer. Proyecto, no me hagáis nada, no me hagáis nada, si voy a tardar cinco minutos, yo voy a hacer uno muy fácil. Nombre del proyecto. Sonidos. Ninos, porque vaya a hacer, aquí dejáis expert, porque si no ponéis expert, no salen controles suficientes, ¿vale? Se ve muy chico, yo lo sé. Entonces voy a hacer disposición, a ver si me sale, ayer es que no me salía, no sé por qué, disposición tabular. Tabular, columnas dos, filas dos, ancho. Esto sale muy chico. Ahora mejor. Columnas dos, alto, vamos a ver, ¿cómo es la palabra? Antiguamente todas las pantallas eran iguales. Entonces tú diseñabas un programa, tú has tenido la misma resolución, entonces te daba igual. Porque tú diseñabas el programa y sabías que iban a funcionar en todas las pantallas, ahora no, ahora tú ves. Lo que ves, lo ves. En móviles, en tablets, en ordenadores y en televisiones. Entonces hay que crear un diseño responsive, responsive quiere decir que se adapta, ¿vale? Entonces tú aquí le puedes decir, ajustar contenedor, aceptar. Ancho, ajustar contenedor, aceptar. No me ha hecho caso. ¿Cómo? Ah, que no lo he puesto, gracias. Ahora sí. Voy a hacer una imagen nada más, ¿vale? Ahora, ¿qué creéis que voy a hacer yo? Venga, ¿qué voy a poner? No, no es divertido. Yo el primer año hacía un, ponía imágenes de animalito y sonidos de animalito. Entonces el niño le daba, sonaba el animalito. Ahora yo odio profundamente que a un niño de dos años le den una tablet con eso. Pero bueno, vamos a hacer algo parecido. Voy a hacer, yo qué sé, que le den una imagen de, venga. ¿Qué? Un cerdo. No, fotón mía no le pongo. Ayer puse, a ver, puse Darth Vader diciendo yo soy tu padre. Puse Harry Callahan diciendo alégrame el día. Puse, no sé, darme alguna idea de algo que no haya puesto. No, cine. Cine o serie. Ya explica el concepto de one-liner, algún one-liner chulo. One-liner, lo que dicen los buenos antes de cargarse a los malos. Venga. Por el Terminator que se ponga... Que diga que Terminator, ¿qué dice? La frase icónica. ¿Cuál? Albi-pack. Albi-pack, venga, va. Venga, esa misma. Total. Vamos a ver. Tenéis un problema muy gordo, pero muy grave de organizar los archivos. A mí todavía veo gente por aquí en segundo de ese dato que me dice, ¿dónde ha guardado el archivo? En reciente. Y yo, perdona. Hay carpetas, estoy acostumbrado al móvil, que os guarda las cosas en un sitio y lo sacáis rápido. Y como no vais a ver lo que hiciste hace dos días, os da igual. Pero yo tengo que guardar las cosas en carpetas. Entonces, voy a guardar... Ayer uno me preguntó, derechos de autor. Mira, esto no lo vamos a usar. Si lo fuéramos a usar para derechos de autor, pues ya pagaríamos. Pero, guardar imagen. Me voy a documento. Yo tengo mi carpeta APPS. Le quiero una carpeta que sea TERMINATOR. Ya la he liado. Otra vez. Guardar imagen como, documento, APPS. Nueva carpeta. Y dentro de la carpeta, imágenes y sonido. Y ahora, me voy a imágenes. ¡He creado sonido dentro de imágenes! Dios mío. Te has convertido en lo que juraste destruir. No me dejes eliminar. ¿En serio? Venga. Imágenes. Sonido. Otra vez. Terminator. Imágenes. Guardar. Y ahora, para buscar los sonidos, no os voy a dar ninguna página. I'll be back. MP3. Y en algún lado estará. ¿Qué pasa? Que os vais a encontrar... Mira, esta la encontré ayer, que no lo había visto antes. Y esta sí te deja. ¿Vale? Esta está bien. Está bien. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Iban a con un actor americano. Y tenía líneas de guión. Cuando vieron que habían cogido Sassenegra y dijeron, mira, quítale guión. Que diga dos o tres cosas y ya está. Porque miedo da. ¿Ves? Se guarda el MP3. Me meto aquí en sonido. Guarda. Voy a tardar muy poco. Primero. La programación que hemos visto hasta ahora es programación por comando. En la programación por comando, tú tienes líneas de código que se van ejecutando. Esto es programación por evento. Tú tienes que responder a un evento. ¿Cuál es un evento? Que yo le doy a subir volumen. Que le das a un sitio en la pantalla. Que le das a otro. Prácticamente el móvil, los eventos son tocar. ¿Vale? Tocar. Cuando toco aquí, que haga esto. Cuando toco aquí, que haga esto. Cuando toco aquí, que haga esto. Cuando lo dejo pulsado más tiempo, que haga lo otro. Entonces. Esto es una GUI. Una interfaz gráfica de usuario. Una interfaz gráfica de usuario. Tienes que diseñar la interfaz. Que aquí es muy fácil. Pongo cuatro. Una tabla con dos por dos. Pongo una imagen. La imagen la voy a poner aquí. Y ahora, lo más importante. Que se me olvida cada vez que lo explico. Ayer se me olvidó tres veces. Es darle a Clicable. El idioma está aquí, por si lo queréis cambiar. Clicable es que la gente le pueda dar. Porque si no lo pongo Clicable, no va a salir nada. Alto. Voy a poner esto. Pero creo que tenía que poner 50%. ¿Vale? Y ahora, foto. ¿Qué foto? Pues aquí tengo que subir el archivo. Examinar. Y como lo tengo muy ordenado, sé dónde está. No tengo que buscar ningún lado. Lo tengo aquí. ¿Qué ha pasado? Ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que es muy grande. ¿Qué hago? Le voy a dar, yo qué sé. 50%. 50%. 50%. Mejor, ¿no? Cada celda hay que ponerle 50. Así queda medio que. Escalar imagen para ajustar. Bueno. Mejor. Texto alterno. No quiero. Lo que sí quiero es. Esto está muy feo que se llama imagen 1. Le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner. Y de imagen. Y luego celda 1.1. Porque es la celda que está 1.1. Porque lo que hay dentro no me importa demasiado. Y ahora. Ah, vale. El sonido. El sonido está en medio. Sonido. Alguno me va a decir. Grabador de sonido. Traductor. No. Sonido. 2. Arrastro el sonido aquí. El sonido es un control. El no visible. Un componente que no se ve. Pero le puedo cambiar el nombre. Sonido 1. S. Sonido 1. ¿Por qué le pones el S delante? Porque es un sonido. Me gusta llamarlo así. Y ahora le digo origen. Subir archivo. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Sonido. AlbiPack. Aceptar. Vale. Ya he arrastrado todos los componentes que tiene. Imágenes. Sonido. Lo que tenga que tener. Ahora para programarlo. Tengo aquí. Bloque. Celda. 1, 1. Cuando haga clic en la celda. Es decir. Cuando le dé a la foto. ¿Qué tiene que pasar? Que el sonido se ejecute. Llamar sonido. Reproducir. Y le voy a poner algo más. ¿Qué más puedo hacer? Vibrar. ¿Cuánto tiempo te voy a hacer vibrar? Uy, qué más suena eso. Te voy a hacer vibrar. 2000. Para probarlo. Ayer probé un emulador que hay aquí. Y eso ocupa un higui y medio. No había manera de echarla en nadie. Y me diría yo. Esto no lo voy a poder probar aquí. Lo voy a tener que probar en casa. ¿Qué vamos a hacer? Aplicación que tenéis que instalar en el móvil. Yo no pregunto si tenéis móvil. Porque todos tenéis. ¿Lo podéis sacar aquí? No. Tengo que hablar con Juan primero. Bueno, ese MIT hay dos compañeros. ¿Vale? No he dicho que la página esta es del MIT. ¿Alguien sabe lo que es el MIT? ¿Nos sabe lo que es el MIT? No. No he visto No Way Home. Piedermann No Way Home. Cuando van a aplicar. Claro, se leía la que se leía. Van a aplicar. Sale el formulario para entrar en el MIT. Que es en Massachusetts. Donde más se estornuda. Institute of Technology. Está en Boston. Y es el sitio donde se crean las cosas con las que trabajáis. ¿Vale? De tecnología. De los sitios más punteros en el mundo. Yo estuve allí en Boston. Parece una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Y es increíble. No ven nada de lo que están haciendo. Porque todos están en las universidades. Pero aquello no es como Málaga. Que son mazacotes. Son como una pequeña ciudad con muchos jardines. Muy bonito, muy bonito. MIT. Entonces Piedermann. Peter Parker. Que es un cerebrito. Donde va a ir por el MIT. Lo voy a probar. Para probarlo me voy a instalar el AI2 Companion. Que ya lo haré en casa tranquilamente. Lo pongo. Todavía otra cosa más que no he puesto ahí. Scan QR Code. Me sale aquí. Espérate. Le voy a dar AI Companion. Me sale un código QR. Me sale la aplicación aquí. Hello. Sincrocinando. Venga. ¿Vale? Que es una chorrada. Bueno. Si no sabe hacerlo está guay. Bueno, no sabe hacerlo ya. Pero voy más allá. Voy más allá. ¿Cómo sé yo que lo habéis instalado? Es que tú no puedes saber que lo hemos instalado. ¿Cómo sé yo que lo habéis instalado y lo habéis probado? Pues yo estaba... No. Hace con el COVID. Había gente que no tenía ordenador. Entonces tenían que programar en Python. Y claro. No tenía ordenador. Digo. No, no. Si hay una aplicación para hacer Python en el móvil. Se la mandé. Y le mandé un tutorial. Eso con el móvil. De cómo programar en Python con el móvil. ¿Cómo grabo yo video con el móvil? Con este mismo. X recorde está muy bien. Entonces yo le doy aquí. X recorde. Le doy a grabar. Cuando queráis explicar. Veis aquí. 3, 2, 1. Hecho una aplicación que dice I'll be back. I'll be back. ¿Vale? Paráis el video. Y ya me lo podéis mandar. Así que voy a poner todas las tareas. Y mientras... No sé si os va a dar tiempo a poner 4. Lo de poner 4 se tarda más en buscar las imágenes y los sonidos que en hacerlo. Entonces hacer con que sea uno a mí me vale. No vale. Cosa que no sea de cine. Porque adivina que me pusieron los otros y cuando no dije nada. ¿Qué pusieron? ¿Qué es lo primero que buscaron? Messi diciendo no sé qué, bobo. O sea... O sea... ¿Vale? Que una aplicación que haga algo así, muy útil no es. Pero tú no puedes convertir en un infierno de aplicación. Esto por lo menos a alguien de mi edad le puede hacer gracia. Pero la otra yo no sé la gracia que tiene. Vea, aquí está el video. Gracias. 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 Gracias.